¿Ah? ¿Sí? ¿Sí, papá? Juan Sebastián, cuidado, Adrián. Cuidado, Adrián, vas a botar acá atrás, mira, ve. Hola, hola, Juan Sebastián. Ay, mendico está ya, está mendico, mendico, está mendico, ¿estás? Ya, mendico, grandazo, ¿ya? Pero estás masivo, grandazo, pues. Ay, chico, chico, querido, chico. ¿Qué escucho? Ay, bebé. Ay, chiquito. Míralo, pues, él. Mira cómo juegan. Mira cómo están jugando los otros. Ay, chico. No, eso no sabes cómo es. Déjalo que juegue, pero no lo sabe él, no puede. Es que también está solita, como tú. Ay, ya, ya, ya. Un, tres, tres. Oye, chico. Es un samba, ¿te lo ponen, pues? Ay, también bonito, ¿sí? Sí, je, je, je. Es un sombrerito. De aquí. Ay, eso no se vale. Míralo, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Ay, cuídate, piso la mano. Ay, cuídate.